No podemos creer lo que está sucediendo. Por un lado, lo que sucede desde el Consejo Deliberante. La complicidad de alguno de los concejales, que deja mucho que decir cuando uno voluntariamente ha aportado en el voto popular. ¿Te referís a quién? Al concejal Marcelo López, que deja mucho que decir porque uno ha sido lo que hemos levantado las banderas para que él esté en donde esté y nos sentimos defraudados. Y después... ¿A cómo con Romero él? Por los antecedentes que el pueblo, y que a simple vista se ven, tiene un acuerdo con el señor Intendente, en donde ha negociado un cargo para que uno de sus asesores esté sentado hoy en el municipio. Con respecto al juicio político, todos sabemos que cualquier ciudadano si envite un cheque sin fondo va preso. Entonces, y con respecto a las decisiones que está tomando provincia y el Consejo, deja mucho que decir. Nosotros creemos que provincia... El pueblo quiere saber qué decisiones se van a tomar. El pueblo quiere esclarecer los datos. No podemos estar en esta situación en donde no sabemos si esa plata lo paga el pueblo o lo paga provincia o lo pagan las arcas municipales. Si lo pagan las arcas municipales, claramente cada uno de los vecinos con la suba de impuestos que está habiendo en estos momentos, lo vamos a terminar pagando nosotros. Un intendente que a simple vista deja mucho que decir que está armando un equipo para seguir su candidatura en estas elecciones. Y bueno, necesitamos que se esclarezcan las cosas antes que avanzar. El pueblo necesita saber.